Bueno, lo primero es agradecer a Fisgar, a Baltasar, a Dolores, a María, por esta invitación. Lo segundo es saludar a mis compañeros de panel, a mi coterráneo, y creo que aquí estamos todos sudoramericanos, tal vez, ¿verdad? Sí, señor. También agradecer a Heidi Abuchaybe, directora de Fisgar en Colombia, que me dio mucho insumo para lo que voy a decir. Y lo mismo a Gonzalo Ramírez, profesor de la Universidad Externado de Colombia, porque les advierto que, a diferencia de todos los que han pasado por este panel, yo no soy experto en derechos humanos, ni en jurisdicción universal, ni en nada que se le parezca. Digamos, lo que soy experto realmente es en responsabilidad civil, y pues obviamente mi paso por la Corte Constitucional Colombiana me dio toda una visión de corte interamericana, pero, digamos, no puedo calificarme como experto. El corto tiempo que uno tiene para desarrollar esto y recorrer 9.000 kilómetros, para venir y hablar 15 minutos, pues le da a uno que uno dice miércoles, ¿qué hago, no? O sea, o digo dos ideas y las centro ahí, o digo 48 y que todo el mundo quede perdido. Yo dije, voy a irme por la segunda opción. Voy a dar un mundo de ideas, porque precisamente lo que se viene es un debate, y yo quiero empezar por decir algo. Pues es una obviedad decir que la jurisdicción universal se fundamenta en dos grandes pilares, que son la lucha contra la impunidad, primero, que la hemos hablado mucho, y la garantía de los derechos de las víctimas. Pero desde ya, yo yendo a mis colegas, yendo a lo que he podido estar aquí en el Congreso, yo siento que realmente el enfoque que se le hace a la jurisdicción universal es demasiado bajo la lupa y bajo la óptica del derecho penal. Y yo creo que es una primera reflexión general que se tiene que hacer, porque eso privilegia la impunidad, que obviamente es una de las dos fundamentales justificaciones, fundamentos, ¿cierto?, de la jurisdicción universal. Pero es que el otro es igualmente importante. Me quito la bufanda, se me da frío aquí abajo. A ver, aquí se me enredó. A ver, eso, el moderador descuente aquí los segundos. No, por favor. Bueno. Entonces, les decía que, y creo que una primera reflexión general es decir, también hay que mirar la jurisdicción desde la óptica de la responsabilidad civil, no solamente desde el derecho penal. El derecho penal privilegia el castigo, que está muy bien, se vale, claro. Pero, ojo, es que la otra gran justificación de la jurisdicción universal es la reparación de las víctimas. Y yo veo que ese tema prácticamente ni se ha tocado aquí en el Congreso. Ah, ¿qué significa reparar? ¿Cómo se repara? Vamos a ver, y eso es un desarrollo que yo quiero hacer. Y para esto, lo que quiero decir es que el objetivo será de ver hasta qué punto la jurisdicción universal podrá garantizar o no la reparación de víctimas. Porque ese era el título del panel. El panel es la necesidad o prescindibilidad de la jurisdicción universal como mecanismo de protección de las víctimas. Entonces, para este objetivo vamos a desarrollar dos partes. Una primera parte es la doble forma de proteger a las víctimas de la jurisdicción universal y la segunda parte es ver cuáles serían las reglas convenientes para efectos de lograr una protección efectiva a las víctimas. No me voy a centrar, pues, realmente en el problema de los castigos, de la impunidad. Eso se lo dejo a los penalistas. En la primera parte, la doble forma de proteger a las víctimas en la jurisdicción universal. Vamos a dividirla a su turno, muy en plan cartesiano, en una primera parte que ya se ha tocado aquí, que es la aceptación de la jurisdicción universal en los estados nacionales. Si hay una protección real a las víctimas en los casos que se han dado de jurisdicción universal en los estados nacionales. Y lo primero para decir para eso, en este punto, es que hay una deficiente protección en los casos juzgados. Yo sé que mi compañero Luis Guillermo hablaba de algunos éxitos, pero permítame dudar completamente de tales éxitos desde el punto de vista de reparación de las víctimas. Voy a citar solo algunos ejemplos. Y sin ser experto, caso de Ruanda en el cual Bélgica juzgó a Bruxelles a CIS, pero que no llegó a gran cosa, puesto que la indemnización civil concebida en Bélgica para aquel entonces era solo pecuniaria y aunque hubo condenas de este tipo, no pudieron ser efectivas porque el acusado no tenía bienes en Bélgica. Se acudió al tribunal de Cagalli, donde se había decomisado un edificio, pero total, el edificio ya lo tenían embargado por otra causa. O sea que las víctimas, cero, ¿sí? Desde el punto de vista de reparación. Y ojo, porque yo no quiero decir que solamente la reparación sea pecuniaria. Ya vendremos sobre ese punto. Bélgica. El expresidente del chat, Abre, quien había sido sometido a procedimientos penales en Senegal y que no fue extraditado a Bélgica a pesar de solicitud. A pesar de haber sido arrestado en 2002 y 2005, el proceso a duras penas avanza lentamente. Francia, el casi de Elie Oudal, por violación de derechos en Mauritania, se encontró la realidad de que el investigado no tenía bienes que garantizaran reparación. Si bien hubo condena penal de 10 años, solo algunas víctimas tuvieran reparación por ese fondo indemnizatorio de víctimas de terrorismo que tiene Francia. Bueno, es que podría seguirle citando casos, aún el célebre caso de Pinochet de mi juez y amigo Baltasar Garzón. A la hora, la verdad, llegó algo, pero de pura chiripa, como decimos en Colombia, de pura suerte, que fue que le cogieron unas cuentas, creo que de 9 millones de dólares, por ahí porque un banco decidió que no hay qué. No recuerdo mucho el cuento, pero no fue algo sistemático que uno pueda observar que el sistema está preparado para una real protección de las víctimas. Sigo pasando por cuestión de tiempo. Lo segundo que quiero preguntarme es, ¿cuáles son los inconvenientes para que este panorama sea así? O sea, el panorama no es muy halagüeño desde el punto de vista de protección de las víctimas. Y lo primero es que aceptar la jurisdicción universal en un Estado nacional no necesariamente supone proteger a las víctimas. Primer escollo, ¿cuál? Que cada país tiene unas reglas de reparación diferentes. Entonces, eso va a depender de dónde cogen a la persona. Si la cogieron en Ecuador, es distinto si la cogen en Colombia. Si la cogen en Estados Unidos, es diferente a que si la cogen en Mauritania. Entonces, ahí hay un primer problema, que es la desigualdad de las reglas de cada país en lo que tiene que ver con los estándares mínimos. Y para ponerles un ejemplo, les cito un libro reciente sobre... Se llama la reparación integral en Europe. Etude comparatif de Juan Asunó, del año 2012, con un editor de Fabrice Leduc, en donde se plantean una serie de discordancias profundas entre las distintas jurisdicciones nacionales. Por ejemplo, sobre el alcance de la reparación. Esto es si se puede limitar o no a través de lo que llaman las indemnizaciones administrativas. ¿Hasta dónde vale que en un caso masivo de derechos humanos, de crímenes internacionales, se diga por familia se va a pagar tanto y se van a tomar tales medidas de rehabilitación? Es decir, la pregunta conceptual que surge es, ¿es el principio de reparación integral un principio de valor constitucional o convencional al interior de los países o puede ser limitado por el legislador? Como existe en múltiples casos, ustedes se matan en un avión, nos hubiéramos matado, eso le pagan a uno, no sé cuántos cuancarreos, no sé qué vainas que hay por ahí en un mundo de tratados internacionales. Entonces, ese es un primer escollo que viene surgiendo. Son múltiples porque el concepto mismo de reparación integral, como les decía, es diferente en los países que están en juego. En muchos países, digamos, se privilegia el pago de los daños pecuniarios y se limita, por ejemplo, en los de los no pecuniarios, como ocurre en Suecia, donde hay topes o baremos a lo que tiene que ver con la indemnización del daño moral. Por otro lado, la esquiva noción de equidad, que juega mucho, sobre todo en los tribunales internacionales, será otorgado en equidad la suma de tanto. ¿De dónde sale el concepto de equidad? A veces da para más. Es decir, el problema es el daño en la medida de su resarcimiento o no. Y ese tema que se mueve mucho en derecho internacional con base en la equidad, hace que ese concepto de equidad, que es bien subjetivo, pueda generar diferencias al interior de cada país. Bueno, ni hablemos de los daños punitivos. Todo lo que es el sistema anglosajón acepta los daños punitivos, lo cual elevaría, y más en casos de derechos humanos, a la enésima potencia la indemnización de daños. Esa situación que le estoy diciendo que se presenta en Europa es igualita en América Latina. En América Latina, perdónenme, no lo digo por chauvinismo, pero creo que el país más desarrollado en materia de responsabilidad extracontractual del Estado y del sistema indemnizatorio es Colombia. Pero hay países que no tienen ni idea de eso. Por ejemplo, México, acaban apenas de quitar una prohibición constitucional que impedía que se demandara el Estado. O, por ejemplo, República Dominicana, donde no hay tradición de casos de este tipo y donde realmente las diferencias son notables. Entonces, estos temas nos hacen llevar a otro. Digamos que tuvo uno la suerte de caer en un Estado que tiene una regla óptima de reparación integral de daños. Pues allí mismo, en ese mismo Estado, hay mucho problema, porque va a depender de qué jurisdicción le corresponde a uno. Les hablo de Colombia, me podría tocar en la ley de justicia y paz en cuestión de derecho penal, con jueces penales. Y el problema de los jueces penales es que normalmente no saben de teoría del daño. Ese es el problema también que yo creo que tenemos que superar. Enseñarle a los penalistas qué es el daño, que no les tengan miedo a un lucro desante y que es un interés moratorio. Y vuelvo a decir, no es que quiera decir que los intereses moratorios, perdón, que la indemnización debe ser sólo pecuniaria, porque vamos a ver que no lo es, pero también es pecuniaria. Y lo quiero decir desde una vez, la plata también dignifica. Perdónenme que se lo diga, pero es que ese tema es muy importante. Aquí, en los discursos de los derechos humanos, en más de una ocasión uno dice, hablar de plata, no, 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 hablemos de rehabilitación, de garantías de no repetición, pero de dinero no. Por favor, para una viuda es mucho mejor tener 500.000 euros a tener 2.000. Porque por lo menos con 500.000 tiene como comprarse unos apartamentos para poder dignificar su vida y su futuro. Eso no está pasando en la jurisdicción universal. Entonces, si eso ocurre en países que conozco, no quiero ni siquiera hablar de países que no tengo ni idea, pero esto ya es por ignorancia, no por falta de tiempo, que es, a ver cuánto llevo, que es, pues cómo se aplica lo que hasta aquí he dicho en países africanos o, por ejemplo, del Oriente Medio o en sistemas donde tienen el Corán como base jurídica para, ¿cómo se aplicaría? No tengo ni idea. Pero pues eso tiene que ver con la jurisdicción universal, obviamente. A lo anterior se suman deficiencias de tipo procesal. Hay países en donde no existen las clases actions, por ejemplo, que son fundamentales en Colombia. Los grandes casos de derechos humanos se están llevando en este momento a través de acciones de grupo. Pero en Francia no hay acción de grupo. Acaban de sacar una ley ahí toda tibia sobre acciones de grupo. Pero en derechos humanos eso no existe realmente. Y desde un punto de vista práctico también hay escollos. Por ejemplo, por estar las víctimas en otros países no tienen real acceso al expediente y no cuentan ni con las ganas ni con los fondos para desplazarse al país donde se lleva el juicio. Lo cual también es complicado en términos de citación de testigos, etc. Entonces, como podemos ver, hay una serie de escollos que tampoco han sido superados por la Corte Penal Internacional en donde yo les digo que el famoso caso, el célebre caso de Tomás Lubanga, pues tampoco aportó mucho en términos de reparación de la víctima y ni siquiera se logró juzgar a este personaje por los delitos más graves que había cometido, como por ejemplo los sexuales. Pasando a la segunda parte, ya en los tres minuticos que me quedan, yo les quiero decir, bueno, ¿qué hacemos? O sea, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, considero que hay unas deficiencias notables, notorias, mayúsculas, en términos de reparación. Entonces, allí tenemos que ver, uno, hay aportes de las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. En eso sí, pero es que eso es para los estados. Ojo, eso es para los estados, es otra jurisdicción. Eso realmente, no sé si es jurisdicción universal, pero sí es jurisdicción universal. La Corte Europea, no. Esa no es jurisdicción universal, es o Corte Europea o Corte Interamericana. Hay unos desarrollos muy valiosos en donde se hablan sobre los tipos de daño, pero yo creo que lo que nos debemos ir es a que el soft law que ha producido las Naciones Unidas en términos de reparaciones de daño se vuelvan o tratados internacionales o cada vez cojan mucho más fuerza, ¿cierto? Mucho más fuerza, como decía mi colega Juan Méndez. Y les cito resoluciones que por tiempo no voy a poder desarrollarlas. La 5683 de 2001, que esas resoluciones poco conocidas en Derechos Humanos, es la resolución que Crawford, Crawford de Cambridge, fue el último redactor, en donde habla de, miren los principios generales, y esa se aplica también a Derechos Humanos. El estado que comete un ilícito debe determinar el hecho si el mismo continúa de ofrecer la garantía de seguridad de no repetición, apropiada si las circunstancias lo exigen. Y en términos de reparaciones habla, la restitución, que es lo que siempre se ha dicho, la restitución es natura, volver a la víctima al estado en donde estaba antes del daño, ¿cierto? Y lo que es, esa es la primera. La segunda es la indemnización, que es plata, plata que se da también por daños morales, por daños no pecuniarios, pero que es plata. Y la tercera que es la satisfacción, que consiste en reconocimiento de la violación, excusas formales o cualquier otra modalidad expresa. Que valga lo dicho, cuando nosotros hemos avanzado en términos de reparación, se ha avanzado sobre todo bajo estos conceptos de satisfacción. Pero también cito la resolución 4034 de 1985, la resolución 60147 de 2005, que es muy importante en materia de derechos humanos, a mi gusto un poco confusa, mete lucro excesante en cosas que no son lucro excesante, sino daño emergente, que eso es lo que también deberíamos aportarle a la jurisdicción universal, de hacer una especie de directivas un poco más concretas, más claras conceptualmente, para que los jueces sepan cómo aplicar y llegar a unos estándares mínimos. Pero en esa resolución se habla del acceso a la justicia, obviamente, de reparación de los daños sufridos a través, y vuelve a decir lo mismo de la de Crawford, más o menos restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición. De este conjunto normativo vemos que, en efecto, sí hay unos principios generales que pueden ser de mucha utilidad para lo que habrá de construirse en términos de jurisdicción universal. Y aquí voy con dos ideas. La jurisdicción universal tiene dos tipos de víctimas. Uno, la de carne y hueso. La violada, el matado, etc. Eso es uno. Pero otro, la comunidad internacional. Y yo creo que la tendencia que ha habido en términos de jurisprudencia, ha sido la protección más a la comunidad internacional, en desmedro de la persona de carne y hueso. ¿Sí? Si bien es cierto, a través del dolor humano derivado de un delito, se legitima a la víctima como entidad única, y al mismo tiempo universal, en la medida en la que, como dijo Dante, quien sabe de dolor, todo lo sabe, o como diría Junger, el dolor es una de esas llaves con que abrimos las puertas, no sólo de lo más íntimo, sino a la vez del mundo. Lo claro es que la tendencia de la jurisdicción universal ha sido la de ser más eficiente con la víctima universal en la comunidad internacional que con la víctima directa de los daños. En este sentido, una primera observación es la de que la jurisdicción universal equipare en la mejor medida posible los dos niveles de víctimas y reivindique la víctima directa, la de carne y hueso. Lo anterior significa que se deben hacer muchos esfuerzos para efectos de los fondos, de los fondos internacionales que se deben crear con eso, como por ejemplo ocurrió con el embargo que se hizo en la Comisión de las Naciones Unidas cuando la invasión de Irak a Kobei, si le embargaron petróleo y con eso se pagaron una acción de clase que hubo más o menos de 5 millones de personas. Eso no fue cualquier bobadita, eso fue algo muy importante. Y lo otro que quiero insistir, si bien es cierto, no hay que darle gran prevalencia a la indemnización pecuniaria, yo creo que el discurso también tiene que ser, lo reitero, que el dinero también dignifica. Entiéndanme en qué sentido se los digo, creo que es apenas obvio, lo que pasa es que hay unos pudores ahí absurdos que impiden que esto se desarrolle. No, se me fue el tiempo, creo ya, ¿cierto? Sí. Sí, pero ha sido moderado. Termino diciendo que lo más importante de la reparación es la víctima, que por mucho que haya víctimas colectivas, el eje central de un correcto sistema de reparación tiene que ser la víctima individual, en mi creencia. Naturalmente inserta en lo colectivo, porque ahí está la gran discusión de dónde está lo individual, dónde empieza lo colectivo, que se refleja en las medidas de reparación, que si la rehabilitación, eso es más de tipo colectivo, las acciones de no repeticiones o más de tipo colectivo que individual. Pero yo les digo que naturalmente inserto este individuo dentro de lo colectivo, pues como diría Paul Valerín, y aquí cierro, lo más profundo del hombre es la piel, y la piel es una cualidad del ser humano. Muchas gracias. Doctor Henao, hay muchas preguntas, lamentablemente no vamos a poder atenderlas todas, y yo, igual que el moderador del panel anterior, yo voy a pasarla a la organización para que a través de algunos de los medios, sea internet o cualquiera de los medios de comunicación que hay ahora, modernos, digamos, puedan darse respuesta a todas. Entonces, necesariamente, como me han dicho a mí, que tengo que poner fin a las 14.45, a este panel, lamentablemente no vamos a poder atenderlas a todas. Aquí hay una, doctor Henao, que me parece a mí importante. En teoría del daño de la justicia universal, en un procedimiento de jurisdicción universal, ha mencionado la competencia del resaricimiento económico como parte del resaricimiento de las víctimas. Esa es la afirmación. Pregunta 1. Debería ser, debe ser de los criminales que la provocaron, B, la segunda, aquí es difícil la letra. La letra de abogado y médico. Extraerla de su patrimonio y si tienen representación estatal, buscar la forma de que las indemnizaciones sean del erario público. Ah, bueno, más o menos ahora se entiende. Entonces, la población con sus impuestos compensa a la víctima. Ah, ya, viene a decir, ¿no es cierto?, que sí, acaso el Estado es el que tiene que, el que tiene que, el que tiene que responder, entonces, va a ser con el recurso de los impuestos que ha cobrado previamente a las víctimas. Así lo entiendo yo que está hecha la pregunta. es una pregunta con trampa, sin duda, ¿no? Es una pregunta con trampa. Claro, las violaciones de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos son responsabilidades del Estado, son imputables al Estado y la única, y la obligación de los Estados es de reparar. le dejo la respuesta. No, pues, muchas gracias a la pregunta. Muchas gracias a la pregunta. Pues, bueno, lo digamos, lo obvio, eso es un tema de imputación, de imputación del daño, ¿cierto?, que es un tema distinto al daño. Una cosa es el daño, que es lo que me pasó a mí, o lo que pasó al colectivo, lo que le pasó a la víctima colectiva, otra cosa es la imputación, que a quien se le imputa el daño y tiene el deber de reparar, es quien tiene que pagar o pedir las excusas, que entre otras, ahí se plantean unos términos jurídicos muy bonitos, fíjense ustedes, la ejecutabilidad de todas las medidas simbólicas de reparación, que son hermosas. Se le ordena que se pida excusa por la masacre de los niños de Guatemala, o que se coloque una placa en la calle diciendo aquí mataron tantos niños, y si el presidente no quiere, ¿cómo se ejecuta eso? Ese es un tema interesante, pero bueno, me volvería demasiado técnico, que tiene que ver con la ejecutabilidad de obligaciones sin contenido pecuniario, como son todas las simbólicas, que se manejan mucho en el ámbito de los derechos humanos, porque las otras son las del subrogado pecuniario, que son las que se pagan con plata, y en principio sería más fácil, en principio, en principio, pero que como vimos en la jurisdicción universal, más bien poquito. Ahora, ¿quiénes tienen que responder por los crímenes? Pues obviamente los criminales, eso es lo primero, ¿cierto? Pero como hemos visto en la mayoría, en el 90 y pico por ciento de los casos de jurisdicción universal, los criminales, y me hagas asombrado este caso de Chevron, Chevron se insolventa, no tienen plata, lo tienen en Suiza donde no sale ningún secreto bancario, lo que sea, y en eso hace que es muy difícil que los criminales generen fondos. Entonces, yo creo que hay dos opciones, una primera opción es insistir, como decía mi compañero Luis Guillermo, soñemos, mayo del 68 le decía, soñemos lo imposible, que algo queda, y que ese es imposible, partir conceptualmente de un punto, la víctima secundaria del crimen internacional es la comunidad internacional toda entera, y ahí se juega un principio de solidaridad internacional, entonces frente a eso los estados deberían colocar un fondo para ayudar a la reparación de víctimas puesto que también son víctimas ellos, pero son solidarias con los víctimas de otros estados, esa idea si se lograra concretar podría ser avanzar el fondo de la Corte Penal Internacional o cualquier fondo que se quisiera, porque sí, eso va a significar que se termine pagando los ciudadanos con sus impuestos, digamos los ciudadanos buenos, los que no han torturado los que no han violado los que no han masacrado respuesta sí, sí, así es, así es aquí o en Cafarnaún en cualquier parte del mundo allí donde hayan responsabilidades donde se condena al Estado ¿cierto? eso sale del erario público y del erario público están metidos todos los que aportan a la bolsa pública con los que se pagan las indemnizaciones pero eso no es negativo eso simplemente es un problema de la solidaridad del ser humano en donde debe estar tanto el individuo como esa solidaridad comunitaria yo creo que sería suficiente muchas gracias gracias Gracias.